Una vuelta es esa vuelta, una vuelta al mundo y la vida distintos, siempre distintos. Es la fiesta con la vida entera y mostrarnos una fiesta para lograr tus metas. Solo tú tienes el amor de mi vida, dulce locura y suerte con bañarte con ese bikini azul. La fiesta va a la cresta y la cesta, a la nostalgia con tu magia, la máquina de tus sueños y amor a primera vista. Mis sueños contar un lugar con pasión al amor, solo tú tienes la cura, cura, cura. Quiero decirte que tú eres la mejor si soy la zorra, ey, la más zorra. A largo y se me hace el día, quiero decirte que sois más zorra, ey, quiero, quiero, quiero y quiero. Quiero decirte que no merezco, ey, yo quiero que comerme el mundo entero, ella lo valora así. Por qué no me dijiste nada cuando te fuiste, era una cuestión de suerte, yo quiero gritar a lo grande con el cuarto. Y zorra, zorra, yo quiero un poco, zorra, zorra, esa zorra, una zorra, ey, aquí. Yo quiero a esa zorra, ella sí que nada más, yo quiero que me dé, soy una zorra que a mí, tú eres una mujer real. Si te pongo, yo quiero rozar contigo, eres una zorra, pues tal, zorra, zorra, pero quiero darte un besito en la boca. Ya sabes que el tiempo, el descuento era el viento, era el viento, era el viento para soltar todos los vientos. Quiero decirte que, quiero decirte que tú eres, que tú eres, zorra, 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 quiero. Y el tiempo acaba así.